Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. La mayor preocupación de ustedes, queridos seguidores, era si los canales de revistas estaban transmitiendo noticias veraces o no. Como canal de revistas, prepararemos un video, una vez al mes, tomando imágenes de las noticias que hemos realizado, y de los comentarios más efectivos que habéis hecho en este y los siguientes videos. Como somos una familia contigo, los presentaré a ustedes mis queridos seguidores, y sus valiosos comentarios a su gusto haciendo un video una vez al mes. ¿Qué hicieron Anderchel y Hakan Sabank en Japón? Los viajes románticos y apasionantes de Anderchel y Hakan Sabank siguen atrayendo la atención de quienes siguen de cerca la agenda de la revista. Esta vez, la deslumbrante pareja voló a Japón para explorar las bellezas únicas de Japón después de visitar 12 países durante su relación de 18 meses. La atmósfera mística y la cultura única de Japón lo convirtieron en un destino ideal para ver las flores de Sakura que fascinaron a la pareja. Mientras que la temporada de Sakura adornaba cada rincón de Japón con flores rosas y blancas, Anderchel y Hakan Sabank no podían esperar a ver de cerca esta magnífica vista. La pareja, que compartió sus viajes con sus seguidores a través de las fotografías que compartieron en sus cuentas de redes sociales, fue vista deambulando por las calles de Tokio y degustando comida tradicional japonesa. La pareja, que llama la atención con sus llamativos kimonos y sus elegantes movimientos, siente profundamente la herencia cultural de Japón y la descubre con admiración. Pero este viaje no se limitó solo a ver los lugares de interés, la pareja también visitó templos y casas de té tradicionales para explorar el espíritu de Japón. Estas experiencias estuvieron llenas de recuerdos que fortalecieron su relación e hicieron aún más valioso el tiempo que pasaron juntos. La fascinante belleza de Japón, las flores de Sakura impresionan a millones. Las flores de Sakura, uno de los lugares misteriosos y fascinantes de Japón, convierten al país en un derroche de colores cada año desde finales de marzo hasta mediados de abril. Este magnífico fenómeno natural hace que millones de personas viajen a Japón y esperen impacientes para disfrutar de este festín visual. Las flores de Sakura están profundamente arraigadas en la historia de Japón y tradicionalmente se consideran un símbolo de la primavera y los nuevos comienzos. Cada año, cuando los capullos de estas flores comienzan a abrirse, el país adquiere un ambiente de celebración. De Tokio a Kioto, de Hokkaido a Okinawa, hay parques, jardines y calles donde se pueden contemplar estas magníficas flores. Especialmente las grandes ciudades como Tokio, Kioto y Osaka se ven inundadas de turistas durante la temporada de Sakura. Otras partes de Japón pueden tener una atmósfera más tranquila, pero son igual de impresionantes en términos de paisaje y experiencia. Sin embargo, en los últimos años, las restricciones de viaje y las precauciones debido a la pandemia han dificultado viajar a Japón durante la temporada de Sakura. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, los lugareños y la industria de viajes están ofreciendo soluciones organizando varios recorridos virtuales y eventos para aquellos que quieran disfrutar de la temporada de Sakura. La relación entre Ander Chell y Hakann Sabank se ha convertido en la favorita del mundo de las revistas desde el día en que comenzó. Esta pareja joven y glamorosa está constantemente en el centro de atención, como los héroes de una historia de amor. Deja su huella en la agenda de la revista con sus relaciones, momentos románticos, pasos valientes y viajes inolvidables. Mientras Ander Chell continuaba su carrera como uno de los actores más conocidos y talentosos de Turquía, la atención de los medios aumentó aún más cuando comenzó a tener una historia de amor con Hakann Sabank, uno de los nombres de éxito del mundo empresarial. La unión del dúo entusiasmó a sus fans y despertó curiosidad. La pareja, que viajó a 12 países en cuatro continentes durante su relación de 18 meses, atrajo la atención de millones en cada uno de sus viajes. Al compartir cada paso que dan en las redes sociales, Erchel y Sabank no dudan en transmitir los detalles románticos y los momentos divertidos de su relación a sus seguidores. La relación entre Ander Chell y Hakann Sabank se ha convertido no solo en una historia de amor, sino también en uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas. Cada momento que el dúo pasa juntos sigue atrayendo la atención de los medios y sus fans. Los ojos esperan ansiosamente ver la próxima aventura, y el paso romántico de esta apasionada pareja. La famosa pareja, que el año pasado sorprendió a todos con su noticia de amor, desde entonces ha continuado su relación al máximo. Aunque se han hecho varias acusaciones sobre ellos, todas resultan infundadas. El amor de la pareja se ha convertido en una historia de romance difícil de lograr. Sus vacaciones en el ambiente romántico de París llevaron su relación un paso más allá. Las encantadoras calles y la atmósfera única de París ofrecieron el ambiente perfecto para jóvenes enamorados como Ander Chell y Hakann Sabank. El tiempo que pasaron en esta romántica ciudad permitió a la pareja profundizar aún más su relación. Luego de la festividad, la pareja dio un paso para declarar oficialmente su amor. Ander Chell y Hakann Sabank hicieron oficial su relación con el anuncio que hicieron en sus cuentas de redes sociales. La pareja, que se unió y anunció su relación para satisfacer la curiosidad de sus fans y del mundo de las revistas, logró impresionar a todos con su romance. Este anuncio encabezó la agenda de la revista y conmovió los corazones de sus fans. Las fotografías y momentos románticos de la pareja juntos fueron muy apreciados en las redes sociales. El amor de Ander Chell y Hakann Sabank se anunció ahora al mundo entero de forma aún más clara y fuerte. Al fin y al cabo, el lugar donde más los veíamos eran los aeropuertos. Después de que terminó el proyecto de la serie de televisión de Ander Chell, nuestra pareja estableció una nueva ruta casi todos los meses. La exitosa actriz Ander Chell y el empresario Murat Sabank han elegido recientemente una serie de impresionantes rutas de vacaciones para escapar de su apretada agenda de trabajo y del estrés. La aventura de vacaciones del dúo estuvo llena de destinos cuidadosamente seleccionados. Er Chell y Sabank deslumbraron con sus viajes a diversos lugares del mundo para relajarse y divertirse. La primera de las rutas vacacionales fue Dinamarca, famosa por su ambiente tranquilo. Aquí la pareja descubrió Copenhague, famosa por sus castillos históricos, sus impresionantes vistas y su amósfera de cuento de hadas. A continuación, visitaron las misteriosas islas de Grecia, llenas de historia y mitología. Tuvieron momentos románticos en islas como Santorini y Mykonos, donde bailaron azules y blancos. Er Chell y Sabank quedaron fascinados por el clima cálido y la deliciosa cocina de Italia. Vivieron momentos románticos mientras daban un paseo en góndola por los canales de Venecia. Posteriormente, probaron vino entre los viñedos de la Toscana, y pasearon por las calles históricas de Roma. La excitante energía y los rascacieros de Nueva York se encontraban entre los elementos indispensables de las vacaciones urbanas de la pareja. Se divirtieron viendo musicales de Broadway, y deambularon por la brillante atmósfera de Times Square hasta bien entrada la noche. Después de relajarse en las aguas termales de Budapest, descubrieron la fascinante atmósfera de Europa del Este. Hicieron paseos románticos por la ciudad famosa por sus edificios históricos y probaron delicias locales. Conocieron el encanto tradicional y el encanto moderno de Londres. Se tomaron selfies frente al Big Ben, y visitaron el Palacio de Buckingham mientras hacían un recorrido en barco por el río Támesis. En algunos casos nuestra pareja se fue de viaje de negocios, en otros fueron solo para viajar o asistir a algún evento en ese país. Erchel y Sabanc disfrutaron de la selva tropical en Bali. Finalmente, la gira de la pareja por Japón volvió a ser legendaria. Comenta en nuestro canal, una vez al mes se realizará un video en base a tus comentarios y será presentado a tu gusto. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video, adiós.